El Bielo No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Te adoraba como nunca me sentí Y por eso estés al ganas de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo preocuparme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano por decir que una mujer cambió mi suerte Se volcarán de mí que nadie sepa mi sufrir Así como llegaste vas con tu bonita hora que te da por llorar Este llorar de dolor, dolores vienen y van pero no de amor Ya vienes encima de mi vida bombón Bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que tú me das Y ahora sí que me sufrir te amar Dame la carema que ya está hinchada Y ya ver, ya ver, ya ver, ya ver, volverán mis brazos Ya ver, ya ver, ya ver, ya ver, ya ver Ya no eres mi bombón 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 Y arriba las mujeres Ya sé cansar, ya sé cansar Porque me miras así Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que puedo ya placer Para amarnos mañana Ya no te dores los labios Ni mis sinures los ganas Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré a un tronco después Oye, sé Y yo te beso Me invores de la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde se te tomaré Que bello cuando me amas así Y sientes cada parte de mí Que bello son tus celos Que bello que te sientes cada vez Yo no veo esa mano arriba Yo quiero ver la mano arriba Y el que no levanta la mano Es el que no se puso desodorante Esa manita, arriba esa manita La mano arriba Esta vez la gente se atrasa Eso Panchito Vuelta, vuelta, vuelta Carita feliz Y besó Está mejor Están más tomándote Y tu teléfono llamándome Me dijiste que se me va a buscar Y solo piense loerte mal Yo te pido por favor No me busques Porque tú solo quieres Reproches La música me sienta bien Carina me queda por toda mi piel Aquí todo está bien Más fuerte y con ritmo Se empieza la pachanga Dale, esa voz No pares de tocar Los chicos se quejan Si la noche no es larga Los chicos se alejan Si el ritmo se acabó El más chiquito de la banda ¿Cuál más? ¿Juanito? ¿Darito? ¿Darito? Sincronizacióncussions ¿Juanito? 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 Cua ¿Juanito? ¿Juanito? ¿Juanito?